Te quiero Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde la estrella Que se le va al infinito Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde la estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto ¿Cómo me dolió perderte después de quererte tanto? Después de quererlo tanto, Dios dame consuelo Para sacarme de adentro, eso que me está matando Después de quererlo tanto Esto me está matando Esto me está matando ¡Suscríbete al canal!